¡Suscríbete al canal! Bueno, es un evento nacional que congrega a la mayoría de los equipos que manejan el deporte del porrismo a nivel nacional y también lo que es la categoría del dance. Juan Camilo, tenemos entendido que cada uno de los jurados se evalúa un aspecto diferente. ¿Hoy qué estás calificando? Bueno, el día de hoy me encuentro evaluando la parte de la gimnasia, pero pues adicionalmente encontramos un panel de jueces internacionales que viene de los Estados Unidos y hay un jurado también que es un panel de jurado nacional. Acabamos de terminar la primera jornada. ¿Qué tal el nivel, Juan Camilo? ¿Cómo viste a los pequeños? Bien, excelente. Pues año a año es más sorprendente encontrarnos en estos eventos, puesto que el nivel que tiene Colombia en esta actividad recreo deportiva es muy alto y año a año pues obviamente suben más su nivel. Juan Camilo, ¿qué le podemos decir a la gente de Canal 13 que está interesada en este deporte? Bueno, pues que lo practiquen, que se vinculen, es un deporte, una actividad muy bonita y pues nada, que también vengan a apoyar los eventos. El evento que está haciendo Colombia Extreme Cheer es un evento muy importante a nivel nacional, puesto que impulsa mucho esta actividad recreo deportiva. ¿Qué podemos esperar de los grupos que están en la tarde? Tenemos entendido que ya son los niveles más altos. Sí, pues ahorita el nivel de complejidad aumenta bastante, ya vemos elementos en la parte de la gimnasia con dobles rotaciones en el eje vertical, o sea, son elementos de mucha más complejidad, donde pues tiene uno que tener mucho más conocimiento acerca del tema, sino pues igual de esa manera si tienen caídas, pues se van a descalificar los equipos. Juan Camilo, muchas gracias por estar con Delevante. Ok, mucho gusto, gracias a ustedes, que pasen una buena tarde. ¡Todas unidas, somos Twister All Star! Continuamos desde el Colegio del Carmen Teresiano y pues no podríamos irnos sin hablar con uno de los artífices de este evento y de estas buenas coreografías. Me encuentro con Ángela Pinzón, entrenadora del grupo Twister de Chía. Ángela, bienvenida a Delevante. Muy buenas tardes, gracias. Sí, estuvimos hoy en el campeonato CXC y nos fue muy bien, campeonas en las categorías infantil y en la categoría junior nivel 3. Bueno, Ángela, para ser campeones hay que entrenar mucho. ¿Cuánto tiempo llevan entrenando? Entrenan tres días a la semana coreografía y dos días gimnasia, entrenan casi todos los días y tienen también un preparador físico, entonces prácticamente se la pasan entrenando todos los días. ¿Cómo te digo con las niñas? ¿Si son juiciosas para entrenar o más bien no? No, este grupito es juiciosas, ellas iniciaron hace tres años la mayoría y vienen de un proceso donde ya se ven los resultados. Ángela, yo sé que en Chía nos ven mucho y hay muchas niñas que estarían interesadas en hacer parte de los grupos de porras, ¿qué les podrías decir? Sí, invitar a las niñas que estén interesadas a pertenecer al grupo de porrismo del Instituto IMD de Chía, tenemos todo el apoyo de parte de la alcaldía del Instituto, es solamente acercarse al Coliseo de la Luna y hacer la inscripción y no tiene pues ningún costo. ¡Todas unidas somos Trister Olsen! Bueno y acá desde el Carmen Teresiano No Todos Son Porras, también hay música, tenemos muchos artistas y muchos invitados. En este momento estoy con Guamba, muchachos, bienvenidos a De Levante. Muchísimas gracias, qué chévere estar acá con De Levante, con toda la gente y en este festival de porras. Tan solo sé que solo estoy condenado a quererte, condenado a morirme sin tu amor, preso de esta locura voy llevándote en mis sueños porque estoy... Vienen ustedes al Carmen Teresiano, ¿qué les contaron del evento? Nos contaron que veníamos a ver porras, que veníamos a tocar, a entretener a la gente, a los porras nacionales, al ternero nacional de porras, entonces estamos aquí aportando la cuota musical. ¿Cómo han visto los grupos participantes, las niñas? La verdad no hemos podido ver mucho, pero lo que hemos alcanzado a ver lo hacen súper bien. La verdad yo no sé diferenciar muy bien, pero está del carajo. Bueno, ¿qué trae Guamba ahí preparado para la gente en el Carmen Teresiano? Vamos a hacer un formato como acústico, con todas las canciones, con los sencillos, entonces pues va a ser algo chévere, va a ser algo como también con la gente que canta y toda la vuelta, entonces va a ser bastante chévere. Ellos son Guamba desde el Carmen Teresiano, esto es de Levante de Canal 13, no se despeguen. Pero yo te advierto que un beso te vas a llevar, es usted me encanta.